Las personas fueron capturadas en Escuintla por la aportación ilegal de armas de fuego. Una mujer y un adolescente fueron neutralizados por agentes de la Policía Nacional Civil en el callejón Montevideo del municipio de La Gomera, Escuintla, tras ser descubiertos con dos escopetas hechizas. La detenida fue identificada como Yesenia Yuseli Magdalena de 19 años y un adolescente de 17, quien fue remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Se les incautaron dos armas de fabricación artesanal y dos cartuchos para escopeta calibre 12. Según las investigaciones realizadas, ambos forman parte de una estructura criminal que se dedica a efectuar asaltos y extorsionar a comerciantes, entre otros hechos delictivos.